hola amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo hoy los invito a que me acompañen porque ahorita voy a ver mis milpas como están geloteando y por eso los invito a que me acompañen en este vídeo y se quedan hasta el final de este vídeo amigos acompáñenme miren amigos y ahorita ya ya todo verde se ve ya pasamos el tiempo de calor ahora ya se ve bonito bonito el pasto ya se ve verde nuestro paisaje ya se ve verde también amigos gracias a dios que siempre está con nosotros nunca nos deja y aquí no falta el agua no tenemos nuestros cerros y árboles por eso aquí aquí hueve y aquí tenemos agua también por eso yo agradezco mucho a dios que nos manda el agua eso es lo más importante de uno o el principal para los árboles que nos manda el agua yo a cualquier otro o el agua que nos manda el agua es tan Miren amigos, nosotros así sembramos nuestros árboles y aquí ya esta plantita, apenas sembramos, pero aquí ya tiene una frutita, es la primera fruta que dio este arbolito porque apenas se sembró. Y el próximo año ya le va a dar más frutas, porque ese es el primero. Miren amigos, ya llegamos donde está la milpa. Y miren aquí ya están geloteando la milpa. Miren que chulada, ven los, ya me rito, va a ver elotes. Aquí gracias a Dios viene parejito los elotitos. Pero aún falta como unos 20 días aproximadamente ya va a haber elotes, amigos. Y gracias a Dios, todo lo que nosotros sembramos se da muy bien. Por eso hay que dar gracias a Dios por todo lo que nosotros tenemos. Porque del campo vivimos y yo le doy gracias a Dios y me siento muy orgulloso de ser campesino. Y así es como les digo amigos. Y aquí nosotros sembramos calabazas también en pregamirpa. Y aquí ya se ve el resultado. Aquí hay que se ve una calabacita, ya se ve una calabacita. Y aquí ya se ve otro. Y aquí ya se ve otro. Un lado ya se ve otro. El otro calabaza. miren amigos este es lo que se da en el campo este tiene dos ya está grandecito y aquí está otro chiquitito pero yo agradezco mucho a dios que se vio y todavía hay más por acá de este lado hay todavía y 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 aquí nacieron anís también pero esto no se va a cortar porque este sirve para para un tesito o para el café este se echa en el café y sabe muy sabroso este es anís y 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 hay que quitar la hierba para que no se queda tupido y y ya así ah y y y y y y esta guía tiene más más calabazas en amigos de qué qué bonito se ve las calabazas que dios nos da se tiene unas tres tiene eso que ya ya cortamos unos amigos aquí ya se cortó para la comida y ya se cortó unos también que puso mi esposa en la lumbre para un dulce lo hizo este es de calabaza y este día este de chilacayota este también de amero ya me dice va a dar la cayota amigos ¡Gracias! 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 Nosotros así quitamos la hierba o se hiervar la milpa para que terminamos de limpiar, ya cuando ya vienen los retoños de hierba ya cortamos de esta forma así como ustedes lo conocen deshiervar o chapurrear nosotros así trabajamos aquí sembré dos clases de maíz por eso aquí junto están quiloteando y este todavía no estos apenas están espigando todavía no vienen los lotitos pero es porque aquí sembré de dos clases de maíz y 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 muchas gracias a todos ustedes con sus bonitos comentarios ellos yo he leído también comentarios de mi esposa y hay unos comentarios que dicen cosas que que no se debe pero pues yo no soy nadie para para juzgar ni para criticar a los demás pero solamente solamente Dios sabe porque hacen sus comentarios malos pero yo si le agradezco mucho a la persona y y a cada uno de ustedes con sus comentarios bien o mal los comentarios que hacen pues así como les digo que no soy nadie para para criticar ni para juzgar a los demás porque yo yo vivo por dios no no por mí solo amigos por eso yo les agradezco mucho a ustedes y a sus comentarios miren amigos que qué bonito se ven los celotitos si 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 crecieron se ven muy grandes amigos y tiene estas dos tiene las milpitas aquí también se ven se ven bonitos casi todos tienen de a dos miren amigos chuladas con el norte y y y Y ya está. ¡Gracias! Aquí tenemos una planta de maracuyá también. Este ya está floreando. Este es una plantita de maracuyá. Este es una plantita de maracuyá. Amigos, cómo se ve la flor. Estas son florecitas de maracuyá. Y viene cargadito. Estas son... Estas son las flores. Pero ahorita todavía no se abre porque apenas vienen las flores. Por eso no se abre y ahora hay que acomodar bien la guía. Así también hacemos con la granada. Cada vez cuando vamos a ver las plantas... Ya las guías sí están colgadas. Hay que subirlos en los árboles o tutor, como lo conocen ustedes. Hay que subir la guía para que no se... No se pare de... De los retoños. Porque los retoños... Porque los retoños, así como vienen... Este sigue... Este... Sigue más. Por eso... Por eso... Hay que poner... Arriba de los árboles. Y acomodar bien las guías. Y acomodar bien las guías. Muchas gracias amigos. Si les haya gustado este video... Suscríbanse, comenten y compartan. Gracias amigos. ¡Suscríbete al canal!